regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 23 minutos y vamos a continuar con el comentario de israel abreu muy buenos días a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana un privilegio que se mantengan informados con nosotros miren en el día de hoy al igual que ayer vamos a continuar hablando sobre el informe de recaudación e inversión de las rentas del estado dominicano y en ese orden vamos a hablar entonces de cuál fue el desempeño de los resultados relacionados con con las recaudaciones y los gastos específicamente para el periodo del año 2023 empezando porque los ingresos pasaron de ser un billón tres mil millones de pesos a ser 100 a un billón 101 mil millones de pesos lo que representa un aumento de 98 mil millones de pesos por otro lado y entonces aquí los hechos quizás más relevantes a resaltar del desempeño del gobierno en ese periodo son lo siguiente el estado dominicano pagó sueldos salarios y beneficios a empleados según la nota 30 de los estados de recaudación e inversión de la renta en el año 2022 278 mil millones de pesos mientras que en el año 2023 pagó 304 mil millones de pesos lo que representa un aumento en los sueldos y salarios del estado dominicano de alrededor de 26 mil millones de pesos esto representa casi un 16 por ciento de aumento solamente en sueldos y salarios otra nota importante son las subvenciones y otros pagos por transferencia según la nota número 31 que pasó a ser de 506 mil millones de pesos a ser 519 mil millones de pesos lo que representa un aumento de 13 mil millones de pesos otro dato importante es la cuenta de suministros y materiales para consumo que tuvo un aumento específicamente de 29 mil millones de pesos pasó de ser 109 mil millones de pesos a ser 138 mil millones de pesos en sentido general como pueden ver en el peor de los casos o sea los aumentos de gastos fueron de no menos de un 20% eso decirlo porque el ciudadano necesita en sentido general saber cuál es el desempeño financiero del gobierno que es quien administra los recursos públicos y en qué se está gastando su dinero por otro lado entonces hablar de cuáles fueron los resultados finales de las operaciones económicas y financieras del periodo del año 2023 el estado dominicano tuvo resultados negativos es decir pérdida o reducción de su patrimonio en 168 mil millones de pesos pero esto por sí solo no dice nada verdad que sí eso en alguna medida compromete tanto el patrimonio del estado como el de los ciudadanos en la medida en que pagamos impuestos y los recursos públicos no son utilizados de manera efectiva para que usted tenga una idea más certera de la crítica situación que tiene república dominicana nosotros perdimos es decir el patrimonio del estado dominicano se redujo producto de los resultados negativos que tuvo el año 2022 102 mil millones de pesos que resulta que en el año 2023 este monto no se redujo ni siquiera tuvimos break even o sea que tuvimos empate que es el punto en donde la finanza pública tan equilibrada o sea sus ingresos fueron igual a su gasto nosotros perdimos 168 mil millones de pesos cuando digo nosotros me refiero al estado dominicano me refiero a cada ciudadano que a través de sus consumos paga impuestos en el ramo de los que menos paga cada vez que usted compra algo usted algún impuesto le están grabando es decir que aumentó en 66 mil millones de pesos por otro lado entonces cómo concluyó el patrimonio de república dominicana en el año 2023 oigan eso para que ustedes tengan una idea nosotros pasamos de tener 908 mil millones de pesos en el año 2022 a tener en el año 2023 al 31 de diciembre más de un billón de pesos de deuda lo que en alguna medida compromete todo el patrimonio del estado e incluso en alguna medida usted que de manera directa e indirecta paga sus impuestos porque ese dinero alguien lo financió y cómo se financió ese dinero es la pregunta que debemos hacernos pues usted sabe cómo se financió ese dinero con préstamos el estado dominicano tomó ese dinero prestado para financiar en el caso del 2023 esos 168 mil millones de pesos y en el año 2022 esos 102 mil millones de pesos oiga bien un billón 15 mil millones de pesos es el patrimonio negativo que tiene el estado dominicano y este número lamentablemente va creciendo o sea no se va equilibrando en la medida en que se manejan las finanzas públicas de manera responsable y aquí hacer una reflexión miren don rubén maldonado hace un minuto citaba que cómo es posible que se pretenda elegir a un gobierno con los niveles de desempleo que tenemos con la falta de salud con la mala educación con los costos de los principales servicios básicos aumentando y más altos que nunca con el costo de la canasta básica familiar afectada por la inflación de los últimos tres años que ya no hay más excusas al respecto de cómo justificar la ineficiencia y la ineficacia de del actual gobierno definitivamente el ver estas cifras que fueron publicadas en el estado de recaudación e inversión de la renta del año 2023 desde el punto de vista desde la óptica profesional de las finanzas y desde el punto de vista de las finanzas personales si los funcionarios públicos manejan su finanza personal y así están todos quebrados si un ciudadano después de hacer un análisis responsable de sus finanzas personales resulta que usted debe más de lo que tiene eso significa que usted ha vivido más que usted ha vivido por encima de sus posibilidades y que ha sido muy irresponsable en el manejo de sus finanzas puesto usted debe moldearse verdad a las condiciones económicas que esté viviendo en el momento y eso es lo que está pasando en república dominicana al parecer en el año 2023 así como va a ser en el 2024 el actual gobierno está utilizando los recursos públicos de manera indiscriminada en financiar sus campañas electorales como pudimos ver los sueldos y salarios que pagó el gobierno se aumentaron en más de un 16 por ciento y los otros pagos es decir se refiere a pensiones y jubilaciones aumentaron también en casi un 20 por ciento de un año a otro ahora cuando usted ve las recaudaciones se da cuenta que las mismas no aumentaron más de un 10 por ciento y que cuando revisas entonces la situación resultante de este manejo de los ingresos y los gastos públicos pues resulta que el estado dominicano que viene ya de un déficit acumulado de unos resultados negativos del año 2022 acrecenta más la situación en el año 2023 llevándonos a unos resultados en negativo en 168 mil millones de pesos definitivamente los tres años acumulados de sabinader va a batir el récord además en la baja en la inversión pública cuando analizamos el histórico de los últimos tres años de la inversión pública pues resulta que la misma no ha superado el 13 por ciento y que crea entonces más inseguridad al respecto del desarrollo económico de república dominicana gracias gracias a todos